hola hola bienvenidos al canal de ferpc y diseño gráfico ferpc quédate con nosotros porque te traemos la comparativa el mejor ratón que te puedes comprar por un precio que viene rondando los 80 euros ahora te lo traigo aquí por sólo 40 euros vamos allá por amazon el paquete que nos han traído de amazon lo vamos a abrir vamos a romperlo por aquí con una mano vamos a romper lo que sea aquí y vamos a ver el paquete que nos han traído fijaros ratón basilis xx vuelves viene el gas va a ser basilis x y pere spice fijaros qué ratón más bueno bien fijaros que para abrir este ratón aquí lo tenemos y fijaros cómo es que cuando apoyas la mano se te apoya toda la mano descansa toda la mano tranquilamente aquí descansa de una manera impresionante te descansa la mano entonces puedes poner la mano la tengo parece como un poco hinchada y veis puedes poner la mano y para cambiar la vida en este ratón las características lo voy a dejar allí simplemente levantar y la tapa tiene una muesca aquí en la tapa que veáis tiramos aquí que le metéis el dedo y es muy sencillo la pila es una pila normal tampoco es una pila de amazon basic y vamos a meter la pila en su agujero vemos que por allí tiene el muelle entonces la tenemos que meter para ese lado la metemos para ese lado y ahora sacaremos esto si la queremos usar con esto aquí podemos usarla con esto o configurarla para que se conecte por bluetooth bien lo hemos traído a los pc y fijaros lo que nos pone enhorabuena ahora cuentas con la ventaja competitiva y ya no hay vuelta atrás consigue el control absoluto 5 tapas ajustable en paso de solución de 50 píciles por bueno eso no lo sé que con 6 botones programables tecnología racer calibra de distancia elevación de tu acción con una precisión aún mayor usa los perfiles simplemente hemos conectado esto aquí y ya nos ha detectado esto y aquí lo hemos puesto en vt también lo podemos poner en 2 con 4 por momento vamos a darle aquí es en siguiente con el otro batón y le vamos a dar en instalar fijaros como me lo ha detectado automáticamente sin yo meter absolutamente nada solamente vtb instalado va a ser córter saltar y continuar ahí se está instalando la racer en nice se ha vuelto fijaros que este ratón va a ser ahí se está instalando 2 de 6 con pulsar sólo una vez se libera temporalmente un conjunto de funciones adicionales número de botones personalizables capacidad macro avanzadas que permite crear una serie de pulsaciones de de botones complejas para ejecutar combinaciones ganadoras con más precisión de un solo clic bueno ahí lo teníamos en en vt que lo sepáis lo hemos puesto aquí tenéis varias opciones y lo hemos puesto en vt vamos a darle a empezar tenemos que iniciar sesión aunque tiene como invitado vamos a continuar como invitado bien aquí nos recomiendan que usemos una cuenta vamos a decirle que no que seguimos como invitado vamos a decirle que saltar el recorrido vamos a ponerlo ahora en en dos a a ver qué nos hace y fijaros que ya tenemos el ratón totalmente funcional fijaros mirar ahí no sé si llegáis a apreciarlo vamos a ir aquí a configuración vamos a ir a personalización aplicaciones vamos a elegir un color que se vea más este vamos a poner el puntero más grande ya que éste no tiene vamos a ponerlo más grande fijaros ahí lo estáis viendo y ahora fijaros cómo voy a mover fijaros lo bien que va es una pasada me voy aquí y desde aquí ya tengo mi ratón totalmente funcional suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos y programas muy interesantes para ti bueno espero que te haya gustado este ratón es el ratón normalmente en el mercado cuesta 80 euros si no lo tienes por 40 euros una compra recomendada aquí en el canal de ferpc adiós ya y negociado de interés a mí no dará tú te encargo porque bien